...de vivir es todo un privilegio. Bueno, ahí se molesta Armando y Cabrera. Bueno. Qué lástima. Sí, sí, sí. Pero es que aparte, te voy a decir, o sea, yo no creo, ahí no hay ninguna intención, porque a la regaja que sale perjudicado viene un hombre tan difícil como Rederford a batear con hombres en segunda y en primera. Claro, claro. Ahí está Alfonso, parece que está calmando a alguien por allí a la derecha para que se calmen las cosas, es lo que debe suceder, ¿no? Sí, sí, sí. Está el propio Ubió Urbina, salió Ramón Cabrera a calmar a... Lo que pasa es que cuando le dieron un pelotazo, parece que le está gritando cosas de primera a Galarraga. Sí, sí, lo estaba haciendo. Y es cuando se voltea Armando Galarraga y... Claro, claro. Está Ubió Urbina calmando a Alex Cabrera y ya las cosas... Ahora, interesante ahí es Ramón Cabrera, tienes tu compañero de equipo, pero al frente tienes a tu papá. Lo ideal es lo que hace, ¿no? Calmarlo, mira, ya está. Bueno, a lo mejor precisamente él tiene la fórmula que no tiene cualquier otro como para calmarlo, ¿no? Exacto. Y son cuestiones de juego, mire, son cuestiones... La primera base libre, no quieres que estén en un batazo, Cabrera quiere batear. Bueno, y que cada juego cuenta. Claro, no, no. Sea la primera semana o la última, aquí cada juego cuenta. La Guayra viene tan solo con una victoria y fue precisamente ayer acá. Ahora, ¿qué decisión irán a tomar los umpires? Los umpires. Va a ser interesante, ¿no? ¿Qué decisión van a tomar los umpires? A ver a quién van a sacar. Porque de una u otra manera, si sacan a la raga, pierde el Caracas. Si sacan Cabrera, pierde el equipo de la Guayra. Vamos a ver qué decisión toman. Ahí se acerca Jesús Hernández, también para calmar un poco a Armando Balerraga, llamarlo a volver a su juego. Yo creo que lo que van a buscar, lo van a hacer aquí. Tienen que sacar a los dos. Deberíamos sacarlo a los dos o no sacar a nadie. Ahí va el principal, Pacheco. Ah, ya meter la gente, ya se acabó todo. Ya todo el mundo tiene que agarrar para su lado. Ya la pelea se acabó. Ya se están retirando allí. Sí, ahí está el primer picheo y se le queda viendo mal. Y ahora trata de lanzarle adentro también y le da en la pierna. Él le dice unas cosas, Armando trata de evitarlo. Y seguramente le dice, mire, estoy lanzando adentro. Es que Armando le decía como que no. No, sí, estoy lanzando adentro. Y de hecho él llegó, Armando Balerraga llegó hasta la mitad. Sí, sí. Como para... Y ahí está, ahí está cuando le dice, bueno, ya. Ahí está, no hay que separarlo, se quita el guante. Sí. Es que no era Aguilar que está. Sí, Aguilar está ahí. Bueno, mire, los dos siguen en el juego. Ahí trata de aguantarlo, pero... Yo creo que él después que se va para allá, ya dice como que no debería haber hecho esto, ¿no? Porque Cabrera no ha sido nunca un pelotero que... Que se va a... Que sea el... Gracias.